Apostados a los lados de la vía LOAC Santo Domingo encontramos a los transportistas y pasajeros que viajan a los diferentes puntos del país, considerando que esta vía conecta a las ciudades de la región Costa Sierra. Por el cierre de esta carretera y quienes estuvieron en el lugar desde la madrugada y alrededor de las 10 de la mañana aún no se habilitaba el paso. Es un retraso para todo el país, porque usted sabe que es la única vía que une Costa con la sierra. Y vea, como usted ve, todos estamos aquí atrapados, esperando, ojalá ya al mediodía ya haya como pasar. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? Aquí estamos desde las 5 de la mañana. Los conductores explicaron que recién por la mañana pasó la maquinaria para habilitar el paso. Por eso recomiendan a las autoridades consideren mantener maquinaria permanente en las vías para que en estas emergencias los daños se arreglen con brevedad y no esperar tantas horas en sus vehículos. Aquí esperando desde las 5 de la madrugada que no se abre el paso. Prácticamente, no se dicen que ya están trabajando la maquinaria y esperemos que nos habilite en breve el paso. ¿Desde dónde hasta dónde viene su ruta? Guayaquil-Quito y Quito-Guayaquil tenemos la ruta en nosotros. Deben estar los trabajadores en la carretera día y noche para que no haya esta aglomeración. Esa es mi inquietud, porque el pueblo les eligen para que trabajen o para que estén solos sentados. Quienes movilizan productos hasta otros puntos manifiestan que con estos retrasos representan pérdidas a nivel nacional. Además, hay otros casos como Armando Tutibén, que tenía que realizar un trámite en Quito y por esta interrupción de la vía, este se retrasará. Asuntos laborales, de trabajos. No podemos transitar porque todavía estamos atrasando que iba al asunto que tenía pendiente por esta situación. Se pide también la presencia de la autoridad de tránsito competente para que no ocurra también este tráfico aquí, porque se transita tanto de Quito hacia abajo, hacia Guayaquil y no se respeta aquí en la circulación. Se ven la caravana que está en los vehículos que están encolumnados, pero vienen de acá para acá y se forma el caos. Quienes aprovecharon el momento fueron los comerciantes que se acercaron hasta donde los vehículos para vender sus productos y a la vez la ciudadanía olvidó un poco el malestar por las horas de espera debido a los derrumbes en diferentes puntos ocasionados esta madrugada.